Para mañana miércoles 24 de mayo, cielos cubiertos durante toda la jornada. Las temperaturas descenderán hasta los 23 grados de máxima y mínimas 18. El viento soplará del norte en medio con ráfagas máximas de 20 km por hora. En el mar, componente norte, fuerza 1, 2, marejadilla o marejada. La plama será a las 5.10 y a las 17.30 y la baja mar a las 11.00 y a las 23.50. La plama será a las 11.00 y 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 a las 11